Pero qué manera de empezar la temporada turística con un vuelo internacional, con un vuelo de Estados Unidos, y ustedes saben a qué me refiero, tenemos alerta de viaje, y un vuelo con la línea aérea más importante de Estados Unidos, que es American Airlines, histórica en Estados Unidos, llega, se compromete con nosotros y está aquí. Ustedes lo van a escuchar, ustedes van a escuchar a los directivos de American Airlines, con qué emoción, con qué alegría vienen hoy a recibir este vuelo. Ellos vienen a recibirlo con nosotros y vienen a despedir a la gente que se sube. Quiero decirles que el vuelo llega lleno.